¿Qué es la Sierva de la Juventud? El sí de quien ha comprendido el secreto de la vocación, salir de uno mismo y ponerse al servicio de los demás. Nuestra vida solo encuentra significado, solo encuentra significado en el servicio a Dios y a los demás. Hay muchos jóvenes creyentes y no creyentes que al final de una etapa de estudios muestran su deseo de ayudar a otros, de hacer algo por los que sufren, porque la pasan mal. Esa es la fuerza de los jóvenes, la fuerza de todos ustedes, la que puede cambiar el mundo. Esta es la revolución que puede desbaratar los grandes poderes de este mundo. La revolución del servicio. Ponerse al servicio de los demás no significa solamente estar listos para la acción, sino que también hay que ponerse en diálogo con Dios, en actitud de escucha, como lo hizo María. Ella escuchó lo que el ángel le decía y después respondió. De ese trato con Dios en el silencio del corazón, se descubre la propia identidad y la vocación a la que el Señor llama. Esta puede expresarse en diferentes formas, en el matrimonio, en la vida consagrada, en el sacerdocio. Nunca al egoísmo. No existe la vocación al egoísmo. Todas las vocaciones son modos para seguir a Jesús. Lo importante es descubrir lo que el Señor espera de nosotros y ser valientes para decir sí. María fue una mujer feliz porque fue generosa ante Dios y se abrió al plan que tenía para ella. Las propuestas de Dios para nosotros, como la que le hizo a María, no son para apagar sueños, sino para encender deseos, para hacer que nuestra vida fructifique y haga brotar muchas sonrisas y alegre muchos corazones. Dar una respuesta afirmativa a Dios es el primer paso para hacer feliz y hacer felices a muchas personas. Queridos jóvenes, anímense a entrar cada uno en su interior. Entrar y decirle a Dios, ¿qué quieres de mí? Dejen que el Señor les hable y ya verán vuestra vida transformada y colmada de alegría. Ante la inminente Jornada Mundial de la Juventud de Panamá, los invito a que se preparen siguiendo y participando en todas las iniciativas que se están llevando a cabo. Les ayudarán a ir caminando hacia esa meta. Que la Virgen María los acompañe, que ella esté cerca de ustedes en este peregrinaje y que su ejemplo los anime a ser valientes y generosos en su respuesta. Buen camino hacia Panamá y por favor no se olviden de rezar por mí. Hasta pronto.